Música Vale, tírate en Riviera rápido Vale, se puede llegar, eh Yo creo que es más chungo aterrizaje que pisos O sea, es más chungo esto que aterrizaje y pisos Aparte que aquí lo bueno es que aquí coges un Mario Kart y luego te pidas No Bueno hija, hay veces que ni toco, ¿sabes? Te pides que no te encende y te matas Hay veces que ni, 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 ni... Ni toco con Mario Kart, ni, 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 ni Yo creo que no caí de nadie, eh No, en serio, lo ves raro, eh No, no, deja que... Te hace un poquito todo, un poquito y nos piramos ya Ya, hay Mario Kart No sé, no he visto, pero seguramente hay Vale, yo... Muy bien, o sea, en plan... Ya tengo fusil de suelta y escopeta Yo con eso me da... Yo una escopetilla ya... Pero... Ya que hay gente que me suelta O sea, tengo dos granadas de baile Me gusta que la gente baile en este juego Porque... Sobre todo si yo les hago que baile... Ja, 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 ja Me faltaría solo una escopeta, la verdad, juego, ¿eh? Ah, aquí hay una escopeta, ¿eh? Ah, aquí hay una escopeta, ¿eh? Eh... táctica... azul Sí, sí, sí Llevamos el Mario Kart todo, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es mejor, es mejor Es mejor Es hasta acá Susto, me tengo ya alguien Yo me imagino que lo digo Esa fina... No, hay un cuartacito Ay, qué bien Mejor Lo malo no puedo No puedo decir nada No puedo decir nada Tos juntas Voy a dar la acedimiento Correa de verilla No, 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 no Voy a dar la escopeta Para rachiar los escudos No, eso es bien Por ahí Está ahí, lo que viene Ahí lo... Espérate, espérate Voy a intentar... ¡Uff! No, pero... ¡Sí, sí, sí! Se metió... ¡Uff! Fuerte... Una P90 que llevabas, tío Ya queda P90 ¡Vámonos! ¡Vamos a la Tifundio! ¡Sí! ¡Está bien! Vale, voy a coger una... Sí, yo también Espérame Espérame Eh, ya está ahí, se ha cumplido Se ha cumplido dos tíos Hay una cabeza hueca Y un sin skin Un mujer Ah, vale, sí, sí, voy, voy Voy a intentar ponerme aquí Al lado suyo Espérate, me voy a cambiar de fase ¡Cambio de fase! 112 ¡No, tío! No Píllate, luz Píllate, luz Píllate, luz Píllate, luz Píllate, luz Píllate, luz Ah, voy a quebró aquí Porque esto me cuenta más experiencia Bueno, a ver qué hay por aquí Bueno, me podía haber hecho las dos kills yo, pero bueno, me has medio robado las dos, la verdad. Mira, el otro aquí estaba a 31, 31 y 31, pero estaba a 93, o sea, un golpe de 7, y al otro había quitado con el escudo y un montón de rivales. No, pero por lo menos, por lo menos si yo hago una experiencia que... Yo también tengo que ser de nivel, porque soy nivel como uno o dos del pase. Si, aquí tengo papas de lesión, que a mí me da igual, o sea, las kills a mí que me las doy me da igual. Pero bueno, vamos a ir a ver, pues no se han ver. Vamos a la runa otra vez. Vamos a la runa y vamos hasta la isla flotando, si es que no se me ocurre ningún lugar. Si ves el escudo... Ah, toma, toma. Y yo tío, pero es que sabes, me siento feliz por robarte la kill del que estaba al lado yo, es suya, porque la primera vez, yo creo que en la temporada 5 y 6 que a un tío le quito 200 en la cabeza. Eso me siento feliz. ¿Con la... Con flotado? Con la... con la escopeta. Con la corredera. Con la corredera. 200 en la cabeza, tú sabes... ¿Tú sabes qué es eso? O sea... Eso es... Un mito. No, es ese con la corredera, como le des un buen golpe, está muertísimo. No, pero es que 200 en la cabeza es un mito, loco. Un mito, loco. Mira, mira, me ha salido el truco. ahora gente así que no hay gente dice ayuda no igual me arrepientan a mí loco no tú puedes espérame es que hacemos encima la corredera vale pues hay un botiquín si quieres de otros que han matado había un botiquín vale voy a pillar esto a doble cañón esto vale yo me echo el mini y tú échate el botiquín si oye tú tienes balas de de esto de como se dice las granadas mira a alguien no se va voy a intentar darle yo voy a intentar donde estaba toma es tengo seis a ver tengo un subfusil por ahí o algo aquí aquí yo que tengo una pelomita oye tío antes antes me ha salido aquí buscar y no sé el que me ha salido aquí algo vale pero mira me ha salido por aquí me ha salido buscar no tengo ahora para buscar y no sé dónde no sé si era creo por aquí oye tío está loco que sale igual pero tú que viene el punto corre corre que hay minis aquí que hay minis como encha de dos encha de dos si 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 por detrás nos vienen por detrás nos vienen MK WTF ¡Eh, eh, eh! ¿Me ha ido? ¿Me ha ido? ¿Me ha ido? ¿Me ha fallado? Yo también estoy sin mierda. Yo también estoy sin retrasad. Soy retrasadísima. ¿Y qué le pasa a mi personaje? ¡Ah! Obviamente tú no has salido. ¡Ay, ay, ay! Déjame el franco, porfa. ¡Ay! Vale, muerto. A ver... Eh... Franco me se ha dejado aquí, eh. No, yo quiero el... ¿Cuánto vale la ciencia de Franco? ¡Vamos, vamos! Me voy a curar y viene el punto. ¡Ah! ¡Corre! O sea, espito. ¡Muero! ¡Muero! ¿En serio? No, 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 no. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Seguirra corre ¿Eh? ¿Por qué no se te baja la vida? Vale ya está Vente vente vente, vente aquí Que tengo fogata, que tengo fogata Ostras ¿Dónde estaba? No se pero me han disparado desde Un momento de traitar Es que me gustaría Eh pega un salto entre Venga ya, tío Venga ya, tío Venga ya, tío Eh, que no me dejo volar a la espera Eh, le acaban de herir a uno Eh, más de abajo Esto que hicimos inflando los huevos Está encima Uy, mira Estoy aquí, ¿vale? Parate, voy para allá Vale, un momento, me estoy echando unos minutos, vale Vale, vale ¿Te podéis romper la escalera? ¿Dónde estás? A ver, estás aquí Práeme aquí de dentro Práeme aquí de dentro Uy, hay botiquín, eh Vale, vale Vale, vale Dios, el lanzaventuras me está yendo súper bien Vale, buenísima Vale, esto me lo llevo Ay, ¿dónde está mi lanzaventura? No, he dejado mis flancos pesados He retrasado A ver, un momento Uy, por... A ver, esto para mí Esto para mí Esto para mí Vale, ya está Te pongo tú ¿Qué más? Nunca lo hemos dado Oh, 275, loco 275, loco Buenísimo, 42 Lo he matado Vale, eh Me voy a coger este drop, tío Espératelo, pídatelo ¿Qué te has tocado? Bazoca Oh, bueno, bueno Yo tengo lanzagranadas ¿Quieres hacer lanzagranadas? No Vale Me llevo... Te dejo un antes noventa dorada, eh Ah, vale ¿Cuántas horas tienes de... ¿De franco? Toma Va, o sea, me falta... Matar a un tío más, eh O sea, para andarle a un tío más Con el franco y ya está O sea, completo desagino Eh, mira, hay franco dorado Ah, no, pero es que no quiero pesado No, yo voy a luchar un poco De mientras aquí Vale Vale El franco pesado Está totalmente nueva rápida Así que me da igual Me preocupa esa base de ahí Y esa de ahí arriba No sé si habrá gente, tío No juegas el cuata que es más No, 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 déjalo Déjalo, que hace un buro ruido Sí, también, también Aquí hay otro drop, eh Nos la jugamos y vamos a por él Porque es que nos vendría muy bien Alguna curación, tío Ya Vas a ti Ve a ver si tengo fogata No, no, no tengo fogata No, yo no tengo más de trampas Tengo tres trampas Y cuatro saltaderos Muy bueno Bueno, hasta ahora no puedo venir a la hora No, 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 no Vamos, veamos lo que, o sea Ven conmigo Eh, hay un 10 Ay, Dios, no, la bala ha arrozado, eh La bala ha arrozado, eh Dios Hay otro drop noz, eh, tío Sí, sí, sí Qué campeón de fog Y me doy yo Y me doy yo Sereno Vale, herido, herido Vamos a por ellos Eh, vale, vale No, eh, no, eh Buah Necesito darle Necesito darle A alguien con el franco Alguien con el franco Da igual, da igual, da igual El franco No, me ha conseguido aparecer Que no me lo puedo creer Ayuda No, 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 no Voy ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Ah, vale, a ti De igual, de igual No, está poquísimo Me ha ido loco Te he quitado todo el escudo Buenísimo Buenísimo Ostras, la tormenta, tío Vale, te da tiempo a curarme, ¿no? ¿Te da tiempo a curarme, no? No sé No tenemos No tenemos No tenemos Y lleno Nos viene 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 Vale, nos viene Corre Eh, cogete las menas Cuidotelo 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 ¿Qué dices, tío? El último tubo ¿Qué dices? Métete al punto Porque se ha lo último que hagas en tu vida Ay, Lul ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, Lul Muy guardo Corre Si puede venir aquí ¡Ah! ¡150! ¡Le he quitado a 150! ¡Le he quitado a 150! ¡Le he quitado a 150! No, 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 no No, no Vale, vale Vale, vale No, no Vale, vale Cúrate, 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 cúrate No, no, no Cúrate Sino, no No, no No, no No, no No, no No, no Estamos dentro Tiene que venir ellos hace una base y no voy a dejar da igual pero es ese dios a los tres culos no hay que yo también tenemos ellos también en el franco pesados a ver este árbol abajo como que está estresando mucha verdad no no te digo no me he matado no lo entiendo no te somos mucho es mejor que vos te da tiempo te da tiempo te da tiempo unos segundos con trampas con trampas con trampas no tengo no ha salido estoy contigo buenísima no aquí corre que te voy a ir por qué 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 tengo no 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 Viene, 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 viene. Es como a tocar. ¡Muerte! ¡Vamos, lo mató! ¡Oh, muchísima loco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mi primera partida, legal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuántas experiencias han dado? Vale, 1500. ¿Cuántas? 1500. A ver... A ver...